Robióticos para tu perro, ¿qué son y cuándo usarlos? Pues aquí te lo cuento. En el intestino de tu perro hay miles de millones de microorganismos saludables que desempeñan funciones importantes en la digestión de los alimentos, la producción de vitaminas y en Pero a veces el equilibrio de los microorganismos se altera y las bacterias de niñas pueden proliferar a expensas de estos microorganismos buenos. Los probióticos para perros son microorganismos vivos que pueden restablecer el equilibrio saludable de la microflora intestinal. ¿Cuándo darle probióticos a mi perro? Las señales de desequilibrio microbiano en los perros incluyen problemas digestivos como heces blandas o flatulencias. El desequilibrio microbiano puede deberse a muchos factores distintos. Por ejemplo, cambios repentinos en la dieta, ansiedad por separación, uso de antibióticos a largo plazo, experiencias estresantes como la mudanza a un nuevo hogar. Estos son algunos de los motivos más comunes por los que puedes plantearte darle probióticos a tu perro. Sin embargo, es importante que lo consultes con tu veterinario antes de darle cualquier complemento alimentario de probióticos. Hay muchos preparados, pero no todos son de la mejor calidad ni los han sometido a pruebas. El veterinario podrá decirte cuál es la mejor opción para tu perrito. ¿Cuáles son los mejores probióticos para tu perrito? Si tu veterinario cree que a tu perrito le iría bien tomar probióticos, tienes diferentes opciones. Los probióticos para perros vienen en varias formulaciones, por ejemplo, comprimidos masticables, spray alimentarios y polvos. Es importante seguir las instrucciones del producto, así como las recomendaciones del veterinario en cuanto a las cantidades y la frecuencia con la que se debe ofrecer los probióticos a tu mascota. Y bueno, amigos y amigas, hasta aquí el video del día de hoy. No te olvides de suscribirte, de activar la campanita, darle like, comentar si alguna vez has dado probióticos a tu mascota y pues conmigo será hasta un próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!